Combinando la tecnología de impresión en hoja con la de gran formato, hemos conseguido innovar en uno de los elementos más clásicos, las tarjetas de visita, ahora con texturas en blanco. Te contamos cómo realizar el arte final. Se crea un nuevo proyecto en Illustrator con dos mesas de trabajo, una para el anverso y otra para el reverso de la tarjeta de visita. Como siempre, a tamaño real, con un sangrado perimetral de 3mm y en modo de color CMYK. En primer lugar, se crea una capa bajo el nombre de CMYK con el diseño gráfico. A continuación, se genera una segunda capa para la parte del diseño que se quiere imprimir con relieve de tinta blanca. Para ello, se aplica la tinta Blanco Textura desde la Biblioteca de Tintas Técnicas de Trujol con la opción de sobreimpresión activa. La capa Blanco Textura se coloca por encima de la de CMYK. Por último, se crea una tercera capa con la línea de troquel a la que se le aplica la tinta técnica corte y se coloca por encima de las anteriores. Estas tarjetas también se pueden imprimir sobre soportes creativos de color. De ser el caso, se debería crear otra capa con el diseño que va en tinta blanca aplicándole la tinta plana Blanco desde la Biblioteca de Tintas Técnicas de Trujol con la opción de sobreimpresión activa. La textura solo se puede imprimir por una cara de la tarjeta. La textura se imprime con tinta blanca sin CMYK por encima. Es necesario dejar un margen perimetral de 3 mm desde la textura hasta la línea de corte. Los trazos deben tener un grosor de 0,5 mm como mínimo. Se recomienda utilizar cuerpos de texto superiores a 8 puntos. Se recomienda no incluir marcos en el diseño. Podrían quedar descentrados.